No sueñes con ese amor tan imposible Si el que te gusta ya tiene otro amor y no se fija en ti Despierta, la vida tiene dos caminos Y tú tomaste el equivocado, por eso lloras Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son lágrimas de amor, son pena del dolor Si tu amor se fue y no volverá Mi amor no volverá jamás Para Producciones Aries No sueñes con ese amor tan imposible Si el que te gusta ya tiene otro amor y no se fija en ti Despierta, la vida tiene dos caminos Y tú tomaste el equivocado, por eso lloras Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son lágrimas de lluvia Son lágrimas de amor, son pena del dolor Si tu amor se fue y no volverá No volverá jamás